Los cantos, rezos, velas y luces regresaron a la escuela primaria bilingüe Maxi Katzin, del barrio de la Luz de Contla de Juan Cuamazzi, con la tradicional posada navideña en lengua náhuatl, después de dos años de suspensión por la pandemia de COVID-19. Alumnas, alumnos vestidos de pastores, portando sus cotones de lana, pantalón y camisa de manta a los varones, y las niñas portando orgullosamente sus blusas, faldas ajustadas con ceñidores a la cintura, en la pregrinación alrededor de la escuela. Su caminar estuvo alumbrado por faroles de papel, acompañados de una banda de música entonando los villancicos. Al llegar a la escuela, adornada con ramas de tino, esferas, escarcha, luces y motivos navideños, los peregrinos con velas y luces de bengala en mano pidieron la tradicional posada recordando la travesía de José y la Virgen María desde Nazaret en el camino a Belén y del nacimiento de Jesús de Nazaret. La representación de la pastorela y la convivencia con la repartición del ponche, cañas de azúcar, puñuelos, tamales y las colaciones con dulces y cacahuates, tienen continuidad a la celebración. Madres, padres de familia, autoridades del sector educativo y municipales se sumaron a la tradicional posada navideña en la lengua náhuatl, la cual se realiza desde hace 20 años. Con información de Edith López, Ahora Noticias.